Estamos en compañía, seguimos a través del circuito de éxitos Maracay y yo creo que una de las cosas que más nos inspira es definitivamente conocer a gente emprendedora que le eche, como dicen, le eche en pierna hacia adelante a todo y que definitivamente puedan demostrar que estamos hechos de muchísima energía, de muchísimo cariño y de muchísimo aguante y sin importar de repente las adversidades, yo creo que eso sin duda nos inspira muchísimo por lo menos aquí en el programa estamos acostumbrados a conocer gente increíble y de eso vamos a hablar hoy, tenemos en el programa pues a una mujer emprendedora, madre ingeniera industrial, deportista, venezolana y como ya dije, madre emprendedora que viene a contarnos un poco sobre sus diferentes marcas en principio yo había hablado con ella para que habláramos de una, pero es que cuando la veo y me encuentra todo lo que hace hay que hablar de todo, así que bienvenida Viviana Salvadori de Joku a Maquita, Joku for Life, What House Beachwear gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a ti mi amor por invitarme, de verdad encantada de estar en tu programa y bueno aquí para hablarles un poquito de todo lo que hacemos y de que bueno principalmente estamos aquí en Venezuela trabajando con mucho amor, mucha armonía y a pesar de las dificultades siempre dando lo mejor de nosotros como persona y como familia porque esto es una familia entera que estamos involucrados que bonito saberlo, en principio yo te había contactado porque me encantaba la idea de la Maquita y de Joku a Maquita, como llevabas el estilo de vida en función de una maternidad con apego, de una lactancia prolongada y de todo lo que esto implicaba como estilo de vida, pero al conocer Joku a Maquita, también entonces conozco Joku for Life y digo bueno déjame hablar con Viviana y preguntarle cómo arrancó todo esto y me acabas de decir que empezó por una marca de traje de baño Sí, exactamente, nosotros éramos Joku Swingwear, que era yo junto a mi esposo, mi esposo junto a mí yo como diseñadora y bueno esa marca tenía aproximadamente como 8 años desde que nació mi hijo mayor máximo entonces yo decidí no dedicarme a ingeniería industrial como tal siendo empleada sino que emprender mi propia marca, soy surfista, amo la playa, me encanta todo el medio y entonces bueno decidimos hacer lo que era Joku Swingwear y bueno ahí nos fue muy bien y todo, pero sinceramente hace dos años en Venezuela se nos puso la situación un poco difícil y nosotros decidimos, no pudimos seguir invirtiendo solos y decidimos buscar fuerza y nos asociamos con mi cuñada y con una chica que es kai surfista profesional que era una que yo patrocinaba desde el comienzo en Joku Swingwear ella se llama Lilu, con ella estoy en Waraos Waraos Beachwear Waraos Beachwear, una marca bellísima, esa arrancó este año y nos ha ido súper bien estamos vendiendo en Europa, en Estados Unidos, aquí en Venezuela también y bueno emprendiendo Joku for Life es una marca solo para niños que viene enfocada desde los niños a la familia con un mensaje siempre que viene desde Joku a Maquita de crianza, con amor, con armonía, con respeto hacia los niños y siempre tratando de mandar el mensaje de que ellos son nuestros maestros tratar de no enseñarles tanto, sino de aprender más de ellos eso es lo que nosotros como padres nos hemos dado cuenta y Joku a Maquita que es como que la mamá de todas que es nuestra niña querida ella nace con Milan, que es mi segundo bebé cuando yo lo porteaba muchísimo tenía una Maquita que me obsequió mi prima hermosa Estefanía que está en Dinamarca hay una gran amiga Estefanía Raceta, sí ella me la trajo de Perú y bueno yo aluciné simplemente aluciné con Máximo y con Milan y todo el mundo me preguntaba, aquí no había ningún lugar donde la vendieran y bueno entonces yo tomé la idea y le hicimos unas le hicimos unas unos ajustes diferentes a los que tenía colchaditos como modernizados ese era como más estilo indígena y bueno Joku a Maquita ha sido un éxito fomentamos la lactancia materna, la crianza con apego, con amor libre, natural, como siempre la mamá dando lo mejor de ella desde lo que ella siente y bueno ha sido algo muy hermoso de verdad Conversamos con Viviana Salvadori, creadora de Joku Makita, Joku for Life, Iguaraos Beachwear pero yo quería preguntar algo muy sencillo, ¿qué significa Joku o por qué le pusieron ese nombre? Ay claro, Joku significa estrella en hawaiano y como viene de la raíz de los trajes de baño nos encantó, yo amo las estrellas las estrellas es un símbolo como divino, de luz nuestro lema es brilla con luz propia, como las estrellas y bueno, a partir de ahí buscamos un nombre diferente, corto, bonito y ese nos gustó también tenemos que, tengo que mencionarlo, Joku turismo ajá, muy bien nosotros bueno, con la idea de la playa, de los trajes de baños y de la crianza natural nos fuimos a vivir para el mar y estamos en Morrocoy, de los más divinos allá, felices porque tú eres de Maracay pero se fueron a Falcón nos fuimos a Falcón, exacto y ahora bien, Viviana, ¿cómo ha sido combinar todas estas experiencias? porque hablamos de que sí pasamos por una situación difícil y que has tenido que transformar tu estilo de vida en base a eso también eres madre y también has transformado tu estilo de vida en base a la vida de tus hijos pero no dejas de ser emprendedora, no dejas de ser deportista no dejas de ser mujer luchadora y venezolana entonces, ¿cómo ha sido la combinación de todas estas vertientes de una vida que a veces pensamos, bueno, pero es que esto es imposible? claro, bueno, yo siempre, este, mi mamá falleció cuando yo estaba recién graduada y a partir de ahí, ella murió muy joven y yo me di cuenta que uno tenía que disfrutar la vida o sea, porque en cualquier momento te vas y tú dices, epa, ¿qué pasó? sí entonces yo dije, no, yo voy, a mí me encanta el mar yo siempre de la universidad nos escapábamos para la playa el fin de semana nos íbamos a surfear entonces yo dije, yo tengo que estar cerca del mar y mis hijos tienen que vivir eso o sea, ellos tienen que disfrutar esa crianza con el mar tuvimos la oportunidad de irnos yo sé que de repente no es fácil arrancar de la ciudad irse a vivir al mar hayan sido, este, muchos tropiezos hemos tenido pero siempre buscando, o sea, lo bueno de todo siempre enfocándonos en las cosas buenas que tenemos en las bendiciones, en que estamos vivos en que siempre hay algo por qué luchar en que nos tenemos como familia, tenemos salud y bueno, siempre hemos estado tratando de de que estemos en el lugar que queremos estar y hacer lo que nos hace felices y transmitirle eso a mis hijos eso es lo más importante ellos no tienen que o sea, yo les digo o sea, el éxito no es en tener una carrera en ser, tener dinero no, el éxito es lograr hacer lo que tú quieres hacer entonces, máximo mi hijo me dice mamá, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo yo quiero ser un futbolista y yo, papi, pero por qué tú quieres ser famosa, ¿qué es? porque se ve que Cristiano tiene mucho dinero y se ven los lujos él ve mucho eso por internet no, mamá, a mí eso no me interesa yo lo que quiero es ser un futbolista buenísimo y viajar y yo, está aprendiendo está aprendiendo lo que quiero eso es justo lo que quiero muy bien y Viviana, ahora que nos escuchan las personas que están de repente interesadas en conocer más de Joku for Life o de Joku Maquita de Joku Turismo o de Guaraz Beachwear ¿qué tienen que hacer? bueno, buscarnos por Instagram por Facebook ¿cómo se escribe Joku? empezando por ahí Joku se escribe H-O-K-U y a partir de ahí ya vienen las otras vertientes Joku Maquita como suena Maquita con Q, con H en Joku Maquita ahí van los enlaces a los otros tienes Guaraos que es con W Guaraos sabemos que es una tribu indígena venezolana además significa gente de agua es un nombre que nos encanta Joku for Life quisimos darle un cambio a Joku Swingwear ponerle un toque entonces Joku for Life for Life para la vida para lo que tenemos y Joku Turismo bueno, así tal cual Joku Turismo Viviana, un placer haberte tenido con nosotros y sobre todo que hayas podido contar un poquito de tu filosofía de vida que yo creo que a muchos les interesará recordar que la vida es una que hoy es lo único que tenemos y que debemos estar donde somos más felices así es gracias a ti por invitarme la verdad encantada y bueno, súper contenta